Valle Aprieto en el que se encuentra el Fondo Nacional de Fomento al Turismo para poder continuar con las negociaciones del Tren Maya en la zona centro de Quintana Roo, ya que tiene deudas con al menos 6 los ejidos que esperan el pago de indemnización desde hace varios años por la expropiación de sus tierras para la construcción de la carretera 307 que va desde Chetumal hasta Cancún. El director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, aseguró que los ejidatarios tienen razón en reclamar sus adeudos pendientes con el gobierno federal, pues existe desconfianza generada por administraciones anteriores que históricamente hicieron a un lado a las comunidades originarias, dejándolas fuera del desarrollo y los grandes proyectos. Por cierto, el 9 de noviembre pasado entregaron una carta al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante la visita que realizó al municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la que se unen a la petición hecha por otros comuneros para solicitar que antes de continuar con el Tren Maya se liquiden las indemnizaciones para la construcción de carreteras en el estado.